¡Hola gatitos lectores! Bienvenidos una vez más al Rincón del Gatito Lector. Hoy tenemos un book tag llamado Reap It or Ship It. El tag básicamente consiste en poner nombres de personajes en un vasito y vamos a ir sacando parejas y vamos a decidir si las shippeamos o las rompemos. Y estoy emocionada, así que vamos a empezar. Nuestra primera pareja será... Greg, del diario de Greg. Y Catherine, de Cumbres y otras cosas. Yo no creo que esa sea una buena pareja. Para empezar, Greg es un niño, no me acuerdo en qué año, va como en el equivalente de secundaria. Y tenemos a Catherine, que no es que fuera una mujer adulta, porque en esa época las casaban muy jóvenes, pero pues que tendría unos 17 años, 19, no sé. La verdad es que no creo que sea una pareja que funcionara para nada, ni en un universo loco, ningún lugar va a funcionar esa pareja. Así que vamos a romperla. Nuestra segunda pareja es... Mi querido Will, de Ángel Mecánico, que saben que yo adoro a Will. Tengo su frase tatuada. Y Cathy, de Obsidia. Para empezar, ellos dos tienen un gran amor por los libros. Digo, Will se la pasa hablando de libros y Cathy tiene todo un blog de libros. Creo que sería una pareja muy interesante, porque aparte de que Will es un casador de sombras, tenemos a Cathy, que es una híbrido, entonces no es como que es una damisela puros. Y yo pienso que es una pareja que funciona ya definitivamente, y como que lo que movería esa relación sería el amor por los libros. Así que vamos a shippear esta pareja. Nuestra siguiente pareja consiste en... Susana, de Hija de Humo y Hueso, e Aisla, o Isla, de Felices por Siempre y Jamás. Interesante. Veamos, por un lado tenemos a esta Susana, que es una artista. Y digamos, Aisla está con Josh, que es una artista, así que sabemos como que le gusta todo esto a los artistas. Pero por un lado, Susana no es que dibuje, porque digamos que su principal amor son las marionetas. Y Aisla, ella se describe como un lienzo en blanco. Tienen en común que ambas son muy, digamos, pequeñas, de estatura. Y es que no veo nada en común en ellas. Digo, creo que serían muy, muy... Bueno, probablemente podrían ser buenas amigas. Bueno, la verdad es que tampoco veo eso tan probable. No veo una posibilidad para Aisla y Susana. Así que vamos a romper esta pareja. La siguiente pareja es... Leo Valdés, de Percy Jackson. Bueno, que es de los años de Olimpo. Y... Gabriel, del infierno, de Gabriel. Ay... Esta ni siquiera... Ay, no, me tiene nuevo el pelito. Tampoco es que le dé posibilidad, porque Gabriel tiene... 27, 29 años. Y tenemos a Leo, que tiene 16 años. O sea, no hay manera de que funcione, porque ni siquiera aunque tuviera la misma edad, porque Leo es una persona a la que no le gustan las cosas académicas, y pues el profesor es un profesor universitario. Y no creo que funcione para nada. Así que vamos a romper esta pareja. Nuestra siguiente pareja, que creo que es la quinta o sexta. No estoy segura. Tenemos a Abby, de Maravilloso Desastre. Y Fred, de Harry Potter. Veamos. Fred ama las bromas. Y Abby tiene... ¿Cómo que...? No sé. Abby es muy astuta. Tiene un excelente poker face. Muy buena jugando con todo esto de Las Vegas y todo eso. Fred ama las bromas. Es buena onda. Los veo como pareja, pero no como una pareja que dure al final. O sea, pienso que por una razón u otra terminarían. O tal vez es que yo veo mucho a Abby con Travis, y digamos que Fred no entran en el estereotipo de Travis. Lamentablemente no veo cómo funcionaría una pareja entre Fred y Abby, así que vamos a romper otra pareja. Porque, o sea, los verían dando tal vez unos dos o tres meses, pero creo que ellos quedarían mejores como amigos, porque Abby le puede ayudar en sus bromas, pero no los veo en un modo romántico. Ojalá que nos haga una pareja que sí funcione, porque no me gusta esto de estar rompiendo parejas. Tenemos a Gritte Skitter de Harry Potter y Robert Langdon del Código Da Vinci. Ok, esta es interesante porque tenemos a una pareja de la misma edad, así que tenemos un plus. No es como cuando nos tocó Leo Valdés con el profesor Gabriel. Veamos, es el profesor Langdon, investiga cosas. Y Gritte Skitter en cierta manera también investiga cosas. Digo, ella transversa la historia para, pues, vender. Y podrían haberse conocido mientras el profesor trataba de investigar algo. Gritte Skitter se metió, tuvieron una especie de química. Es que es una pareja un poquito bizarra, porque él es más como de seguir los hechos como son. Y ella es más como de vender, bueno, poner hechos para vender. Pero ya tenemos una historia de cómo se conocieron. Y tienen la misma edad. Y hay una gran posibilidad que se hayan conocido, porque J.K. Rowling dijo que Gritte Skitter, cuando pasó toda la batalla de Hogwarts, vino al mundo muggle, se cambió el nombre y vendió la historia de Harry Potter para su beneficio. Así que se pudieron haber conocido. Y yo voy a shippear esta pareja. Así que tenemos nuestra segunda pareja. Gritte Skitter con Robert Langdon. Vamos a shippearlas. Darren Shawn, del Circo de los Extraños, de toda esta saga que me encanta. Que vuelvo a decirlo, ojalá que saquen los demás libros en el país, porque quiero terminar la saga. Y Percy Jackson, mi amado Percy. Ok, veamos. Son aproximadamente de la misma edad. Darren es un medio vampiro. Y Percy es un semillós, lo que lo convierte en un buen mitad dios. Así que tienen como esas cosas en común. Se pudieron haber conocido en alguna... Cualquier ambición que haya tenido uno o los dos, se pueden haber conocido. Empiezan como amigos, se dan cuenta que tienen cosas en común. A Darren le hace falta una persona que tenga el sentido del humor que tiene Percy. Porque siento que Darren a veces como que le cae un poco, pero como que tiene esa chispita. Y veamos. Usualmente no me gusta shippear a Percy con alguien que no sea anavent. Pero he visto muchos dibujos donde pone a Percy con este Nico D'Angelo. Y a mí no me gusta esa pareja. O sea, me gusta más Nico con Will. Así que... No sé. Me gusta más Percy con Darren Sean que pues cuando ponían a Percy con Nico, como como decir. Así que tenemos nuestra tercera pareja. Yo voy a shippear a estos dos. Y nuestra última pareja, America Singer de la selección y Ruth de los Juegos del Hambre. Ok, veamos esto. America es una 5. Lo que significa que su familia se dedica a todo esto artístico. Pero a America le encanta cantar y tocar el piano y todo eso. Y a Roo también le gustaba mucho cantar. Y digamos que si hubiera facciones... No, no era facciones. Ay, ya estoy toda confundida con todas estas distopías. Si hubiera castas, estoy segura de que Roo... Bueno, Roo era como campesina. Ok, Roo probablemente no sería de una casta. Igual era de America. Pero si esta Roo fuera de una casta menor, como una 6 o una 7, sabemos que America no tendría ningún problema con eso. Porque America pues quería casarse con Aspen, que era un 6. Así que tenemos ese beneficio. Pero por otro lado, Roo tiene 12 años. Y America tiene 16. Son de un tipo de distopías. Entonces también tienen eso. Pero creo que lo único que tienen en común es la música. Y la verdad es que no las veo como pareja, por lo que les dije de la diferencia. Las veo... A ellas sí las veo como amigas. No como a Isla y Susana, que ni siquiera las veo como amigas. A ellas sí las vería como buenas amigas. O sea, como de que vamos a juntarnos para cantar, porque disfrutamos cantar. Y ambas suponen que tienen una voz increíble. Así que lamentablemente voy a tener que romper esta pareja. Así que en total tuvimos tres parejas. La que tienen Will con Kathy. Profesor Landon con Rita Skeeter. Y mi amado Percy con mi amado Darren Shaw. Me gustan las parejas. O sea, me hubiera gustado encontrarles más parejas a los demás. Pero terminamos con dos amistades. La de Ru con América y la de Abby con Fred. Así que tuvimos cinco malas, tres buenas y dos hermosas amistades que se quedaron a adorar por mucho tiempo. Así que no estuvo nada mal este book tag. La verdad es que pensé que iban a salir cosas más extrañas. Y es que yo no hice los papelitos. Los hice mi mamá. Entonces pensé que iban a salir cosas un poquito más extrañas. Pero me gustó mucho el resultado. Este video lo vi en el canal de Purgam Banana Books. Que me encanta. Y el video original se los voy a dejar justo aquí abajo. En la cajita de arena. Junto con mis redes sociales. Si les gustó el video, gatitos lectores. Por favor, denle manita arriba. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si te gustó, por favor, suscríbanse. Y por favor, díganme ustedes. Si alguna de las parejas que yo compí, ustedes las hubieran, digamos, unido. Y cómo lo hubieran hecho. O sea, qué historia le inventarían para que pudieran estar juntas. Y si alguna de mis parejas no les gustó, también díganme cuál, este... Pues por qué razón no les gustó. O por qué creen que no quedarían juntos. Porque al final de este es el video. Divertirnos y crear historias locas que nos... Pues que sacan parejas muy buenas. En serio, estoy ahorita muy... No sé, tengo la idea de Will con Katy. Y también la de Robert Langdon con Guiterskitter. Creo que esa es la que más me emociona de todas. No sé por qué. Pero bueno, gatitos lectores. Yo me despido. Bye.